Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha, y a éstos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, estaba de paso, y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte. Y el Rey le responderá, Les aseguro, que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, estaba de paso, y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso, y no me visitaron. Estos, a su vez le preguntarán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos ocurrido. Y él, le responderá, Les aseguro, que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos, irán al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna. En este domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y el Evangelio nos presenta, el juicio final, según San Mateo. Es el tiempo, el tiempo ha llegado, el tiempo del juicio, el tiempo de la justicia. No hay que estar atemorizados, ya no hay mucho que hacer. Es tiempo de entregar cuentas. Ánimo, no estés triste, no estés atemorizado. El Señor es misericordioso, y tú estás seguro que hiciste lo mejor posible, que traes las manos llenas, y que Él te recompensará. Es el tiempo de la promesa cumplida. Es el tiempo en el que dice, ven bendito de mi Padre, porque has sido fiel, fiel en lo poco. Ahora te doy todo, y todo es vivir eternamente con el Señor. Benditos todos aquellos que lo han logrado. Tú, que has hecho el esfuerzo, conscientemente. No tengas miedo a las amenazas del infierno, porque el Señor ha estado contigo. Todo es gracia. Lo que has hecho, lo que hemos hecho, es gracias a la fortaleza y a la guía del Espíritu Santo. Ahora es Jesús, que con los brazos abiertos, nos recibe para entregarnos al Padre, como su ofrenda preciosa. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciéndose a ustedes que permanezcan con el Espíritu Santo. Sabemos que esta batalla no es fácil, y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo, sin duda, perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor.